Música Señores, buenos días. La verdad que escuchando a Marcela hace un momentito hablar del Grupo Monje, tuve una oportunidad hace unos años de trabajar con el grupo y es un grupo súper innovador, pero una frase que ella usó respecto a los consumidores que quiero retomar. Ella decía que su plataforma fue exitosa porque los consumidores en cierta forma venían mejor informados y eso tuvo un impacto positivo que se pudo aprovechar. Y quiero, de alguna manera, volver atrás con esa misma frase de cómo hoy los consumidores son más informados. Y es porque poco a poco, quizás sin darnos cuenta, ha ido pasando un cambio de paradigma en nuestro modelo. Bueno, ¿me permiten un momento? Que creo que tengo un fallo electrónico. Le pasa a un informático esto, ¿eh? Bueno, a mi computadora no le gustó algo por acá. Si alguien me puede ayudar del equipo técnico, así yo puedo seguir conversando. Bueno, habla sobre este cambio de modelo que ha venido ocurriendo. Todo el mundo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco dispositivos, desde televisores inteligentes hasta celulares inteligentes, consolas de juego, todo tipo de cosas que nos consumen, de alguna manera, pues servicios tecnológicos. Me van a dar un momentito para yo resolver este tema técnico, dos minutos y vuelvo atrás. Se me acaban los dos minutos, pero ya casi estoy. Vamos. Listo. Le decía que ciertamente ha ido pasando una serie de cambios en nuestras vidas, en donde nos hemos ido transformando digitalmente, nosotros los individuos. Y eso ha requerido que las empresas también se transformen. Y vemos cómo la humanidad ha tenido cambios, lo que le llaman revoluciones, y hoy se usa mucho un término llamado la Cuarta Revolución Industrial, en donde ese mundo digital está siendo impactado por diferentes megatendencias. Esas megatendencias, cuando hablamos de ellas, una de ellas es el Big Data. Ese Big Data que, aunque ha existido siempre, hoy crece de una manera mucho más vertiginosa. Y ese Big Data incluso nos trae una serie de cuestionantes éticas, desde el punto de vista de lo que es el comercio electrónico. Traigo un ejemplo muy interesante y es el ejemplo de Target. Target en el 1992 decide contratar un matemático que analizara o hiciera algoritmos de sus datos y esos datos le permitieran identificar cuáles clientes de Target estaban embarazadas. O por lo menos qué probabilidad. Y este señor fue tan exitoso que creó un algoritmo para Target que le decía de 0 a 10 qué porcentaje o qué score tenía esa persona de estar embarazada estudiando los patrones de compra de la persona. Pero fue más allá y dijo, y también te digo, en qué periodo debería estar. De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 meses. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el modelo de comercio norteamericano, no un embarazado es una mina de oro por 20 años, por lo menos. ¿Verdad? Y entonces eso le permitía hacer marketing segmentado a Target y decir, bueno, esta persona que está embarazada, yo le mando ofertas de pampers, ofertas de aceites y ese tipo de cosas que es lo que típicamente compra en sus diferentes ciclos. Y esto utilizando el Big Data. Ahora bien, esto le genera una demanda a Target. Donde un papá demandó a Target porque Target le estaba enviando cupones de temas de bebés a su hija de 16 años y le estaba incitando a que se embarazara. Target dijo, bueno, aquí hay una probabilidad. Lo resolvemos muy fácil ese problema, en esa demanda. Hagamos una prueba de embarazo porque su hija está embarazada. Y el señor inicialmente dice, no, es que no puede ser. Y Target ganó la demanda. Ya saben qué pasó. Bien, entonces fíjense que entran temas éticos porque en cierta forma mucha gente se preocupó y dijo, bueno, pero entonces Target me espía. Y hubo que rehacer cambios en la estrategia de marketing. Y entonces a esa misma persona que yo sé que está embarazada, porque el Big Data me lo dice en mi análisis, le mando un cupón de ventas de productos que me puede consumir, pero también le mando un cupón de una oferta de una motosierra. No le interesa, pero tengo que esconder el proceso de que yo sé que está embarazada. Y fíjense que entonces empezamos a hablar del tema ético del Big Data y cómo el Big Data representa riesgos importantes para el comercio muchas veces. El otro elemento que está ayudando en ese proceso de crecimiento es la nube. Y ahorita decía Fabiola, bueno, la nube. Yo creo que hay muchas personas que nos sentimos alérgicos cuando nos dicen la palabra nube. Nube no es más que esa computadora en el cuarto de otro. No está en mi cuarto de mi empresa, sino que está en el cuarto de otro. Pero nube es un término que ahora es sexy porque es viejo. El concepto de nube es viejo. Ahora le dicen nube y es sexy. ¿Por qué? Porque si hablamos del teléfono, el teléfono es un servicio de nube. Y tenemos décadas utilizando servicios telefónicos. Muchos de nosotros, nuestro correo personal, tenemos 15 años utilizando un correo personal de los diferentes proveedores. Un Hotmail, un Usanet, un Gmail. Y eso es nube. Ahora bien, cuando hablamos de la empresa, decir nube. Bueno, pero que mis datos, que la seguridad, que esto, que lo otro. Y bueno, pues ciertamente hay otra problemática allí de mitos y creencias. El otro elemento que está impactando este crecimiento es la inteligencia artificial. Que para muchos de nosotros es algo que lo vemos allá como ciencia ficción. Y hoy trabaja detrás de muchas cosas que usamos todos los días. Muchos de nosotros entramos a comprar en cualquier plataforma de comercio electrónico. Y ya esta plataforma utiliza la inteligencia artificial para macharme productos, para identificar cuáles son mis tendencias de compra en mi día a día. Pero luego hablamos de lo que es los chatbots, por ejemplo. Cuando podemos hacer una compra directamente o recibir recomendaciones de un robot. Cuando hoy en día se puede identificar ese tipo de información. Y esos son tres componentes que están redefiniendo todo el e-commerce. ¿Y por qué? Porque hoy en día una empresa pequeña puede empezar algo en una habitación y terminar en un enorme edificio gracias a esos tres componentes. Esto obviamente trae preocupaciones. Vemos muchos ejemplos como hemos visto casos de pequeños emprendimientos que se han convertido en cosas que para nosotros pudieran hasta parecer normales. Incluso la historia de Netflix sale de una de las empresas más grandes de renta de DVD de Estados Unidos. Y en un momento esas personas, el emprendimiento de Netflix, se lo ofrecieron para que lo compraran a la gente de Redbox. Y ellos dijeron, no, eso no va para ninguna parte. Y hoy están quebrados. O sea que incluso esa evolución es parte de la supervivencia. Ya estamos viendo incluso bancos que no tienen sucursales. Están online completamente. Evidentemente eso trae retos de regulación importantes, pero es un elemento donde poco a poco, si se hace cumplimiento, van a existir esas nuevas modalidades de comercio. Incluso, podríamos decir hace dos años, tres años, bueno, ¿y qué se va a inventar la gente? O sea, ya todo está inventado y siempre viene algo nuevo y nos sorprende. Y quizás todos estamos en el paso de cuál va a ser la gran cosa. Esto, como les decía, ha traído nuevos modelos. Y miren un ejemplo acá de Real Madrid. ¿Cómo convierte la experiencia en comercio electrónico? Y fíjense que en este caso, Real Madrid decidió tomar esa base de fans que tienen a nivel mundial y empezar a convertirla en una experiencia en cualquier lugar. Móvil, en el estadio, en la TV, en cualquier punto. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de monetizar esa experiencia. Ahora bien, los fans de Real Madrid están en todo el mundo. ¿Y qué pasa con eso? La industria se empieza a preocupar porque hay un lado oscuro del problema. ¿Cuál es el lado oscuro? Que cada vez pasan incidentes mayores y mayores y mayores de seguridad. Y escuchamos por ahí, bueno, se robaron 500 millones de registros. Y pensamos como el recién casado. Yo no me voy a divorciar nunca. A mí no me va a pasar tampoco eso. Y entonces, muchas veces nos enteramos de que una credencial nuestra está en venta. O fue hackeada y alguien nos está extorsionando. O sea, estamos viviendo unos tiempos en donde los ataques se hacen más sofisticados. En donde incluso detectar a una persona dentro de nuestra red, toma un promedio de 140 días. Y representa ya un mercado económico rentable para que el conocimiento se mude hasta allí a buscar lucro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues las industrias empezaron a preocuparse por eso. Quizás hace mucho tiempo y han empezado incluso a salir normativas que permitan, entonces, generar confianza. Yo creo que ustedes, más que nadie, saben que los negocios, sobre todo en el mundo del comercio electrónico, dependen mucho de la confianza. La gente le compra a quien confía. ¿Verdad? Y entonces, estas normativas vienen, por un lado, a generar y a representar confianza. Y, por otro lado, a los gobiernos cumplir con su responsabilidad de asegurar, en este caso, pues, todo lo que es el derecho de un consumidor. Y esos derechos de un consumidor incluyen hoy el tema de privacidad, manejo adecuado de datos y todo esto. Por lo cual, si nosotros hoy estamos pensando en alguna solución de e-commerce, para nosotros es importante saber cuáles regulaciones nos impactan. ¿Por qué? Porque esas regulaciones, desde el punto de vista de privacidad, empiezan a exigir que el usuario tenga acceso a la data que usted tiene de él, por un lado. Por otro lado, que usted pueda corregir errores que tiene de sus datos. También, pues, que ese usuario pueda decir, siempre que la ley se lo permita, que usted tenga que borrar sus datos si él no quiere que usted lo tenga. Y así seguimos por tantas cosas como la responsabilidad de informarle a un usuario cuando ese usuario ha sido impactado por un ataque de seguridad que yo he tenido. Y, pues, obviamente, poder tener políticas transparentes, poder tener un equipo de tecnología entrenado o empoderado dentro de esos procesos de lo que es la aplicación normativa. Y eso es lo que hacen estas normativas hoy. ¿Por qué? Porque ciertamente el principal activo de una plataforma de e-commerce está. Inclusive, ese dato posteriormente le permite hacer upselling, hacer cross-selling y crecer su negocio. Y entonces es importante, pues, tener eso en cuenta. Si miramos desde el punto de vista de información financiera, ¿cuáles son los retos que tienen las entidades financieras desde el punto de vista de cumplimiento en lo que es e-commerce? Si empezamos con el mismo tema de poder notificar adecuadamente y con tiempo lo que son los incidentes de seguridad. Cada vez más los gobiernos empiezan a exigirle a las empresas que cuando haya pasado un incidente tú tienes que notificármelo. Y aunque en nuestro país, por ejemplo, no existe, y espero que en algún momento, pues, nuestro marco normativo lo lleve hasta allá, en otros países si una empresa sufre un incidente de seguridad se lo tiene que informar a un organismo que se encarga de eso, pero también se lo tiene que informar a todo el público y a todo el cliente que ha sido afectado. Pero luego viene entonces el otro componente. Si yo te lo informo y eso me impacta, tú eres responsable legalmente de responderme a mí. Y si yo he sufrido una pérdida, entonces empiezan elementos de responsabilidad civil a impactar esa parte de cumplimiento que tú debiste tener con mis datos. Luego empezamos a ver temas de con quién yo comparto mis datos, que también son retos importantes. Si ese que yo comparto mis datos le da el cuidado que debe darle, el derecho al olvido, que es un término que estamos viendo mucho últimamente, en donde los usuarios tienen ese derecho a decir bajo qué condiciones sus datos deben de ser ya olvidados dentro de la plataforma. Y esos son retos que tiene toda plataforma o todo negocio que hoy en día maneja e-commerce y que inclusive necesita muchas veces cumplir con normativas. Si vemos, esto es en el sector financiero, y en el sector financiero incluso ya en nuestro país hay una ley de AVEA data, en donde hay una serie de premisas que se toman basado en estos mismos requerimientos que tenemos. Si vemos igual, pasa lo mismo con gobierno. Gobierno tiene las mismas responsabilidades, inclusive la responsabilidad de pedir o tener una prueba de consentimiento de que yo le he dado permiso a él de compartir una data que es mía, por ejemplo, privada. Entre otros retos, por ejemplo, como el derecho a rectificar o que las plataformas sean privadas por defecto, que tengan privacidad o estén diseñadas a todo lo que es el tema de privacidad. En salud es mucho mayor el tema y quizás acá muchas personas pudieran decir, bueno, el tema de salud puede impactar a una persona y vemos casos como judicialmente un abogado puede obtener información de salud de una persona y en ese caso ese abogado utilizar, mira, esa persona hace tres años bebía medicamentos para la depresión y usa eso en un caso de violación para desacreditar a una víctima. Fíjense el impacto que puede tener hasta el mal uso de información y esto lo vemos quizás en otros lugares. En nuestro país todavía este tipo de cosas no son muy comunes, pero estamos viendo una cultura digital que se mueve a que las personas van a ser más y más afectadas por el mundo digital. Lo mismo pasa para todo lo que es retailers, en donde los retailers sí tienen una gran cantidad de información. Los retailers, por ejemplo, manejan todos los hábitos de compras nuestros y esa es una información súper valiosa hoy. Dicen muchas cosas, dice hasta su estado de salud. Hoy en día hasta una póliza de seguro incide en esa información de sus patrones de compra. ¿Por qué? Porque dice si usted come saludable o no, inclusive. Si vamos viendo otras cosas como educación, que también tiene sus retos, pues, ¿cómo la nube puede ayudarme a yo mover, en este caso, mover mi emprendimiento, mi negocio, mis plataformas, a lo que es cumplimiento? Y lo primero es que, debido a la escalabilidad de la nube, a lo grande que puede ser la nube, en este caso se hace más difícil atacarla desde el punto de vista de capacidad. Y ya muchas veces esas formas de denegar un servicio o estrategias de denegar un servicio que utilizan los atacantes se hacen muy costosas cuando quiero atacar a lo que esté en la nube. Adicional a eso, me protege financieramente. ¿Por qué? Porque si tengo un emprendimiento pequeño, es pequeño, mi gasto es pequeño, pero cuando crezco, crece conmigo mi gasto. Y también, pues, evidentemente, esa capacidad me ayuda en ese concepto. Sin embargo, el otro elemento donde me ayuda la nube es en esa economía de Lego que hoy se usa, y aunque este es un slide muy técnico, lo que quiero representar en él es que la tecnología se ha convertido en una plataforma de Legos ahora, en donde yo puedo pegar servicios y ese servicio lo que hace es que brinda el flujo de negocio de mi empresa. Si mi empresa lo que hace es que vende y tiene una plataforma online que hace ese proceso, pues yo no necesito tener una cantidad de servidores que tenga una página web y luego se conecta una cantidad de servidores que procesan lo que se hace, y luego otra de bases de datos, sino que ya puedo buscar un servicio de página web, incluso que crezca, de acuerdo a mi demanda, un servicio de procesamiento y un servicio de almacenamiento. Y pego los tres componentes. Y ahí empiezan también conceptos de compartir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo compro un servicio en nube, muchas veces me aseguro de que ese servicio en nube tenga garantías, pólizas de ciberseguridad y ese tipo de cosas. Traigo un ejemplo en bancos de Puerto Rico, que hoy en día es un mercado que a mí me toca trabajar dentro de Microsoft, y estos bancos tienen por obligación, por regulación, que tener una póliza de ciberseguridad, una póliza de seguros. Esa póliza los protege a ellos de responsabilidad civil ante ciberataques y tiene un monto anual para ellos. Y muchos de estos bancos, al mover algunas plataformas a la nube, han visto que esas pólizas se han reducido en su costo. ¿Por qué? Porque el riesgo ha sido menor. No quiere decir que es cero, sino que es menor. En vez de tener un servidor, tengo un servicio. El servidor es una superficie de ataque enorme, sin embargo, un servicio es una superficie de ataque pequeña. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Yo protejo los datos, protejo el código, pero ustedes protegen el servicio de los proveedores de servicios de nube. Y entonces esa economía de Lego empieza a reducir esa posibilidad de ataques o esas puertas por donde se puede entrar. Aparte de que estas empresas, por su economía de escala, tienen la capacidad de invertir en seguridad. Microsoft, por ejemplo, en sus plataformas de nube, invierte aproximadamente un billón de dólares al año solo en seguridad. Un billón de dólares. Es mucho dinero. Entonces, si vemos esa parte, esa economía me ayuda, ¿no? Por el otro lado, en el cumplimiento, me ayuda a tener todos los procesos en un lugar. Cuando tengo 20 plataformas conectándose, obviamente que esas plataformas empiezan a tener un espectro de una superficie de ataque más amplia, pero también, como les decía anteriormente, poder cifrar la información almacenada, centralizada, en ese punto, aprovechar esas inversiones de economía de escala en ese punto centralizado que muchas veces tienen los proveedores de nube. Y bueno, aquí vemos ese último punto y es que muchos de estos servicios ya vienen con el compliance incluido. Voy a volver atrás en un momentito. Muchos de estos servicios ya cumplen con un pedazo de la normativa. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene que cumplir con PCI para poder hacer su proceso de negocios o su e-commerce, pues el hecho de que lo haga en la nube le va a salir mucho más costo efectivo porque ya ellos cumplen con un pedazo del proceso. Entonces le toca a usted cumplir con los procesos dentro de ese punto, pero ya la tecnología cumple en ese aspecto. Si nos vamos atrás, vemos cómo también la inteligencia ayuda a proteger a los de la parte de ciberseguridad. Y empezamos a ver que muchas veces las estructuras que están en la Tierra no son tan rápidas. No pueden usar la inteligencia artificial y el Big Data para autoprotegerse. Muchas veces, ¿no? Y esa reacción, y aquí traigo otro ejemplo de los servicios de seguridad de Microsoft, los cuales procesan aproximadamente 300 billones de autenticación de usuarios al mes. ¿Qué pasa? Que al procesar esa cantidad aprende de patrones, entiende y toda esa data se utiliza a nivel de inteligencia artificial para poder predecir o resolver brevemente alguna problemática. la nube ayuda en esos aspectos, ¿no? A nivel de cumplimiento. Si vemos acá este último elemento es que este es el modelo de seguridad que siempre hemos creído que existe. En donde hay un castillo y dentro tenemos dispositivos, tenemos aplicaciones, tenemos identidades y tenemos datos. Pero ese modelo murió. Hoy ustedes andan con los datos en un móvil, andan con los datos en una tableta, andan con la laptop donde quiera, ponen la información en un OneDrive, en un Dropbox, en un Google Drive, ¿verdad? Suben la información a Instagram, a Twitter. Entonces, ya la información está completamente segregada. Ahora, ¿qué sucede? Que también la nube me ayuda a poder poner etiquetas de seguridad a mi información y que la información viaje con esas etiquetas para que solamente la pueda leer. quién debe leerla y cuándo pueda leerla. O sea, que incluso si yo hoy en día puedo usar la inteligencia artificial para que un documento me detecte que tiene una tarjeta de crédito y me lo marque como confidencial porque el documento tiene dentro de la tarjeta y entonces me diga, ok, yo lo marco como confidencial pero no lo puedes leer desde fuera de la organización este documento. Puedo leer todos los otros. Y la nube tiene esa inteligencia para detectar ese tipo de patrón. Les invito en este caso a explorar esa posibilidad. En mi caso les dejo mis datos de contacto dentro de Microsoft si a alguno de ustedes le interesa escuchar un poco más al respecto y pues les agradezco mucho todo el tiempo prestado. ¡Gracias!